Le di, le, si, junté la basurita que había de allá para acá, de aquí, puse el recogedor aquí, una barrida aquí no cae mal, porque gente cochina no hace nada. Y la escoba, ah cabrón, si aquí la tenía, no, 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 si, juro por Dios que aquí tenemos, tenía la escoba, chingado, llegué con la escoba, agarré, barrí, le di, le, si, junté la basurita que había de allá para acá, de aquí, puse el recogedor aquí, y la escoba la tenía barriendo, no, 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 aquí espantan, hijo de su puta, man, aquí espantan, no, si, me cae de madre que aquí espantan, me espantaron, me espantaron, me acaban de espantar, hijo de la chinga, si yo me acuerdo que barrí, barrí de aquí para allá, de allá para acá, la mierda, ¿qué pasó?